Vos me eres grande Bro, te veo enorme Te veo enorme Bro, vaya puto hombro Te das bien al hombro tu, eh Bro, que locura No, el hombro lo tengo muy bien Hago mucho hombro Que locura, bro Se vio gente ahí Si se falla, se falla Cero, por que pone cero Otra vez también otra cosa Que cosa Se vio gold A ver si pienso que no se ve bien No se ve bien se ve eso Eres muy blanquito, eh Si, si, no me gusta tomar sol Bueno, yo también